Hablemos de motores Estaba bonita Yo creo que Se dio un espectáculo bonito ¿Verdad? ¿Pero está cerca de la preparación del vehículo? ¿Cuánto cariño le ponen a eso? Ay, ay Imagínense Todo el cariño del mundo Ahí tenemos a la gatica Y a Pablo Chavarría Que son los que Que los que Se encargan de alistar el carro Yo a hacerle ayudo Pero ya Y como ahora Están arreglando la llanta ¿Y qué dijeron? Chaves váyase de aquí Porque ustedes lo que hacen es estresar Entonces a Chaves A Chaves lo quitan Pero Aquí estamos Ahí vamos a alistar el carro Para ver si agarramos Los tres puntitos De la libre Aún así Sea en el último lugar Pero Coger los tres puntos Porque Chaves esa es la lucha De los amantes del Autogross Esa es la lucha Sí Esa es la lucha Aquí hay que luchar ¿Cuánto cariño le ponen en el Autogross? Bueno Con ese carro La verdad que yo no sé Son como Pues puchica No me tienen bastante ya Yo creo que ese carro Tengo que correrlo como Unos 15 años Yo creo Por ahí anda De correr con el mismo carrito Sí El gordoloco Ahí ya está El gordoloco Siempre En las pistas Un saludo para la gente Hablamos de motores Ah ya Imagínense Un gran saludo Para la gente Hablemos de motores Carlitos Usted es su persona Muchísimas gracias Por seguirnos Por enseñarle a la gente Lo que La disciplina Que nosotros corremos Para que ellos Conozcan Porque si no fueran Con personas como usted Nadie sabe De verdad Como es el asunto Entonces Muchísimas gracias Y para los años Desde ya Todo el mundo Invitado Y muchas gracias Hablemos de motores Tienes Tienes